Les damos la bienvenida a este primer congreso de investigación desarrollado en homenaje al doctor Julio Maita Quispe. Esta tarde va a estar llena de grandes ponencias en el ámbito del área de biomédicas. Primeramente, para iniciar, queremos agradecer a las autoridades de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Quienes son nuestro rector de nuestra Universidad, el doctor Paulino Machaca Ari, el vicerector académico, el doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, el vicerector de investigación, el doctor Ariel Velasco Cárdenas, y también los miembros de la comisión organizadora, encabezados y dirigidos por el doctor Israel Lima Medina. Bien, vamos a iniciar con la primera ponencia magistral de la doctora Agueda Muñoz, a quien vamos a presentar. La doctora Agueda Muñoz del Carpio Toya va a dar su ponencia en estudios cuantitativos con poblaciones originarias del Perú. Ella es médico, doctora en medicina de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, investigadora renacid, desarrolla proyectos de investigación relacionados a educación en salud pública, salud ocupacional, biotecnia científica, docente investigadora a tiempo completo en el vicerectorado de investigación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, profesora de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, profesora invitada en la Universidad de Flaxo, Argentina, en la especialización en ética de la investigación, miembro del Comité de Ética de los Estados Unidos Western International Review Board, y miembro de Middleton Foundation for Ethical Students en MIFA, presidente del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, presidenta del Comité Científico Work and Vision de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional del 2015 al 2021. Bien, con esta presentación vamos a darle paso a la doctora Agueda Muñoz. Adelante, doctora. ¿Se me escucha, por favor? Sí, doctora. Se le escucha. Adelante, doctora. Adelante, doctora. La estábamos escuchando. Hola, doctora. No se le escucha el audio. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Buenas tardes con todos. Quería, en primer lugar, agradecer por esta invitación a la Universidad Nacional del Altiplano a través de sus autoridades, y en especial al vicerrectorado de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, por este gran esfuerzo para hacer este congreso internacional y capacitar a la comunidad científica de esta importante universidad. Voy a presentar algunas diapositivas relacionadas a un estudio con comunidades originarias de un fondo externo de Prociencia Concitec. Gracias por la invitación. Este proyecto se denomina impacto del enfoque intercultural de cuatro programas nacionales, prevención de contagio COVID-19, prevención y atención de la violencia familiar y atención de parto humanizado en poblaciones originarias del Perú. Está cofinanciado por el Concitec, por el programa Prociencia. Los autores principales de este gran proyecto, es mi persona, está el doctor Percy Herrera Añasco, Paula Torres Edmir, José Maguiña, Silvana Matasani y Helveder Carpio. Pero se han ido integrando para la parte cuantitativa el doctor Vicente Benítez y doctor Marco Antonio Bartolo Marchena del CENCI del Instituto Nacional de Salud y el profesor psicométrico Luis Ramos Vargas. Además, he tenido una serie de colaboraciones de diversos investigadores, además de tesistas, a los cuales agradezco el día de hoy. Para todos, tal vez, reflexionar que no es un tema menor la investigación con poblaciones indígenas, con poblaciones originarias. Somos un país bendecido, considerado como un país multicultural, con 55 pueblos indígenas reconocidos y 48 lenguas nativas. Algunos pueblos nativos originarios, además, tienen la condición de ser no contactados por su propia voluntad. Es decir, que no salen de su comunidad. Actualmente, el Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Salud de los Pueblos Indígenas y Originarios, a cargo del doctor Edén Galán, ha hecho una serie de estudios relacionados a cómo esta autoidentificación de las lenguas originarias y de estos pueblos originarios permanece a lo largo de todo el país. Y esto para motivar a los investigadores. Perú cuenta con una gran riqueza de etnias, una gran riqueza cultural ancestral, diversa variabilidad en plantas medicinales, laboratorios vivientes de diferentes altitudes geográficas. Yo vivo en Arequipa, en Arequipa tenemos mediana altura, 2.360 en la ciudad. También tenemos áreas de nivel del mar en nuestras playas de Moyendo y Camaná y Mejía. Y tenemos grandes altitudes geográficas de más de 3.000 a 4.000 metros de altura en nuestras provincias como Cayoma, etc. Ustedes están privilegiados de tener nativos de altura y de gran altura, donde se podría hacer mucha investigación. Además, contamos con una fortaleza. Tenemos universidades con gran potencial humano y también de infraestructura para la investigación. Estuve escuchando la inauguración de este magno evento y estaban las autoridades comentando el gran esfuerzo que están haciendo para hacer investigación. No solo con fondos propios, sino con el canon minero y además están luchando para tener calidad de investigadora Renacid, que conozco algunos de ellos y son de gran calidad. Además, hay una población accesible que enfrenta diversas brechas sociales, culturales, de salud y económicas. Todo esto es para los investigadores de universidades un reto y una oportunidad para desarrollar estudios en todas las áreas del conocimiento. Pero, esto es importante, requiere de un profundo respeto por su medio ambiente y por las comunidades. Además, cumplir con elevados estándares éticos y científicos. Lidero actualmente el proyecto que les comenté financiado por Prociencia. Hizo muchas las lecciones aprendidas en el trabajo de campo a lo largo de un año de estudio con las poblaciones andinas y con las poblaciones amazónicas. Y antes he trabajado como cinco años en este tipo de estudios. Entonces, hay mucho por decir. Pero la pandemia nos ha dado otra visión. Regresar durante la pandemia y después de la pandemia muestra una realidad totalmente diferente. Las medidas de aislamiento social como medida de protección de los gobiernos para disminuir la transmisión de la enfermedad en la población y evitar el colapso del sistema de salud por falta de recursos humanos, falta de dispositivos médicos, no había ventiladores, no había medicinas, no había especialistas para las unidades de cuidados intensivos, etc. Era inviable en nuestras comunidades indígenas, las cuales desarrollan actividades en su propia comunidad para lograr medicinas, para lograr su supervivencia como la agricultura, la pesca, etc. Tampoco era viable el uso de máscaras de protección en lugares donde no hay farmacias o acceso geográfico a servicios de salud. Conversé sobre todo en la zona amazónica con Shipibos y Achaninkas y me comentaron que ellos no habían logrado tomar las medidas de protección porque simplemente aislamiento social, ellos tenían que transitar por su comunidad para poder sobrevivir. Entonces no había ese tipo de aislamiento dentro de la comunidad, pero sí fueron perjudicados con la falta de movilización fuera de su comunidad porque no podían ellos salir a comprar víveres y si lo hacían era simplemente un varón de la comunidad designado o dos y tenían que pedir permiso y era un tremendo viaje con un costo económico alto. Todas estas características llevaron una mayor mortalidad y poca adherencia a la vacunación contra la COVID-19. Es necesario que cuando se planifican intervenciones en salud o se sean intervenciones de proyectos de investigación, como sabemos todos los estudios experimentales y cuasi-experimentales tienen intervención, se profundice primero en el conocimiento de las condiciones ambientales, sociales y culturales de estas comunidades para evitar el riesgo. Vamos adelante. Las poblaciones indígenas son más de 476 millones y se encuentran distribuidas en todas las regiones del mundo y en nuestra región, principalmente viven en las regiones con áreas rurales, altoandinas y amazónicas. Las poblaciones indígenas son consideradas como nuestro patrimonio cultural vivo, por lo que es indispensable mostrar por estas comunidades nuestro más profundo reconocimiento, respeto y protección. Bajo el contexto de la pandemia COVID-19, las minorías étnicas fueron uno de los grupos más afectados, siendo necesario conocer algunos aspectos relacionados a su cultura, a las condiciones en las que viven, al medio ambiente que los rodea, su situación socioeconómica y otras características, que podrían estar involucradas en el mayor riesgo a morbilidad y mortalidad que presentaron en estas poblaciones. El objetivo de esta conferencia magistral es proponer a cada uno de ustedes una reflexión sobre la importancia de la inclusión de minorías étnicas en la investigación científica y sobre las protecciones éticas que requieren estas poblaciones para hacer nuestras investigaciones. Requerimos productos con valor social, como lo dijo su vicerrector, para ser utilizado en la toma de decisiones y adopción de políticas públicas. Necesitamos publicaciones con valor ético y valor científico. Y necesitamos presentar avances de proyectos con poblaciones originarias indígenas andinas y amazónicas en su fase cuantitativa. Un poco para describir la riqueza cultural que tiene nuestro país, pero lamentablemente también un mayor nivel de vulnerabilidad. Las poblaciones indígenas de nuestro país y poblaciones alrededor del mundo tienen características similares que las hacen más vulnerables. Nuestro país tenemos más de 55 lenguas indígenas y cada una con sus diversas características, no solo de cultura, tradición, cosmovisión, sino también características comunes en cuanto a medio ambiente y brechas. A nivel global también me preocupé de hacer en esta presentación alguna gráfica de las posibles otras poblaciones indígenas alrededor del mundo y tenemos en Australia, en África, en Estados Unidos, en México, Bolivia, Guatemala. En realidad son muchos los países que tienen sus poblaciones indígenas y muchos de ellos con los mismos problemas que atravesamos nosotros. En cuanto a las características que nos hacen vulnerables. Condiciones de vida precarias en zonas altoandinas y amazónicas alejadas de las ciudades. No podría ser que en la capital de cada ciudad estén viviendo bien, pero vámonos a las áreas urbano marginales o rurales y con menos acceso. Ahí hay unas pobres condiciones de vida, áreas sin acceso a servicios básicos permanentes. Encontrado lugares donde no hay luz, no hay internet, no hay desagüe. Realidad social en la cual persisten inequidades, condiciones económicas que con la pandemia se han visto deterioradas aún más. Aspectos culturales y saberes culturales no incorporados en los sistemas de salud. Son pocos los sistemas, las postas y centros de salud, de atención primaria de salud que han logrado conversar con la realidad cultural y aprender de estas culturas e incluir sus saberes culturales. Difíciles condiciones ambientales, vulnerabilidad inmunológica. Esas poblaciones, sobre todo las que están un poco contactadas, tienen un tema de disminución de sus defensas inmunológicas. Además, inequidades de género, posición y derechos de la mujer en la tribu o en la comunidad indígena a veces desigual. Problemas de actividades extractivas, a veces ilegales en sus territorios, en respetar sus derechos, entre otras diversas características que los hacen más vulnerables. Frente a este panorama, cuando empezamos a hacer este trabajo de investigación, teníamos que hacer una reflexión sobre los riesgos. La tienen que hacer todos los riesgos a los cuales se expone un investigador y puede exponer a los sujetos de estudio si no se toman estas protecciones éticas. En cuanto a los riesgos, en primer lugar, riesgo de no incluirlos o generar orfandad terapéutica. Puede ser que nos crucemos con situaciones de muchas regulaciones y normativas que más bien excluyan a las minorías étnicas. Entonces, requerimos sí incluir a estas comunidades porque hemos visto que tienen características diferentes. Entonces, podrían, desde la parte médica, por ejemplo, reaccionar diferente a un fármaco, reaccionar diferente a una vacuna. Por lo tanto, requieren ser incluidas para conocer ello y no caer en la figura del orfandad terapéutico. Pero también hay temas sociales que pueden investigarse, pero podrían también llevar a riesgo. Por ejemplo, riesgo de invasión a la privacidad de las comunidades en respeto a que ellas optaron por su aislamiento. Entonces, queremos conocer más de estas personas. Muchos hasta se animan a querer hacer estudios genéticos, etcétera, pero están irrumpiendo en esa privacidad que ellos han decidido. Entonces, no podemos causar más daño ingresando a esa comunidad. O sea, riesgo de ruptura de la confidencialidad, ¿no? Podrían hacer trabajos de investigación en los cuales se toma data sensible de estas comunidades y que no pueden ser exhibidas públicamente, ¿no? Data sensible personal pueden ser los nombres, los apellidos, el número de historia clínica, el DNI, datos exactos donde está la casa, etcétera. Entonces, este tema, además de los datos médicos, ¿no? Nosotros trabajamos con datos sensibles como datos genéticos, datos de paternidad, el de enfermedades infectocontagiosas, VIH, SIDA, TBC, etcétera. Entonces, puede correr un grave riesgo la persona o los sujetos de estudios si rompemos esa confidencialidad. Ahora, riesgo de investigación es zafaris. Hay muchas investigaciones en el Perú. Vienen de otras universidades o de nuestras propias universidades. Vamos hacia la comunidad, vamos hacia el hospital, vamos donde los enfermos. Hacemos un levantamiento de data y nunca regresamos. Entonces, hacemos, es como hacer un zafari, tomar la foto del animalito o de la persona, como turistas, y luego retirarnos, ¿no? Sin ningún beneficio directo para los sujetos de estudio y para la comunidad, ¿no? Entonces, es un riesgo que debemos controlar. Riesgo de investigaciones genéticas con uso indebido de biomuestras, como lo ocurrido en la investigación de la tribu de Jabazupay. Es un ejemplo muy importante, muy, que lo uso mucho en mis conferencias. Es un caso emblemático, real, y no ocurrió en un país subdesarrollado, sino ocurrió en Estados Unidos. Un investigador de una universidad, amigo del líder de la tribu, retira muestras de sangre para estudios genéticos para conocer cuál era la razón para la prevalencia de la diabetes en esta tribu. Sin embargo, tiempo después, investigadores de esa misma universidad tomaron las muestras y estudiaron otras cosas para las cuales no se había pedido el consentimiento de estas poblaciones. Determinaron al final que esta tribu de Jabazupay tenía genéticamente predisposición, por ejemplo, al esquizofrenia. No, entonces, y otros temas que dañaron la percepción hacia esta tribu. Principalmente hicieron un estudio genético para detrazabilidad. Indicaron que ellos no provenían de los indios americanos, sino que provenían de una tribu asiática. Esto causó mucho daño a esta comunidad. Hicieron un juicio, le ganaron a la universidad, devolvieron el ADN, etc. Pero el daño discriminatorio, estigmatizante, quedó de por vida. Entonces, es un caso emblemático del cual nosotros debemos sacar lecciones positivas como él. Nunca más utilizar muestras secundarias sin el consentimiento informado con adecuación cultural para estas comunidades. Riesgo de publicación de resultados estigmatizantes, discriminatorios o estereotipantes, como el que pasó. Riesgo de explotación. Explotación podría, podríamos poner un ejemplo, el que vayamos a levantar datos y luego, por ejemplo, hemos levantado datos sobre plantas medicinales y luego patentamos y no hacemos partícipe de ese beneficio a esta comunidad. Entonces, eso es un tema de explotación de la investigación. Riesgo de influencias indebidas a los líderes de la comunidad. A veces los investigadores están tentados a iniciar el trabajo de campo y no toman consentimientos informados individuales, sino que lo toman al líder de la comunidad o al profesor del colegio o al médico tratante y se olvidan de que podría haber influencias indebidas hacia ese tipo de consentimiento informado. Bueno, he tenido la oportunidad el año pasado de hacer una publicación con un equipo de investigadores en este tema y no solo de Perú, sino de México, de Brasil, etcétera. Que me gustaría que lo revise. Queríamos saber la necesidad de incluir ensayo en los ensayos clínicos a minorías étnicas en Latinoamérica. Los pro, los contra y las sugerencias, que más o menos algunas ya las hemos nombrado. Aquí tenemos, por ejemplo, para ustedes que sé que es un público aquí multidisciplinario, no son solo investigadores del área de salud, tenemos diversos tipos de investigación. Entonces, en todos podrían aparecer conflictos éticos, como los ensayos clínicos o la investigación con biobancos, investigaciones genéticas, investigaciones cuantitativas de campo, investigaciones con plantas medicinales, con intervenciones educativas, intervenciones en salud. Y ahí están la mayoría de riesgos en los cuales podemos exponer a la población de estudios si no tomamos protecciones éticas. También en los tiempos, en todo el proceso de investigación podamos cometer errores. Desde la selección del proyecto de investigación, si no es un proyecto de investigación en el que incluyamos a minorías étnicas, entonces podríamos causar un riesgo. Pero tal vez puede haber una selección inequitativa de los sujetos de estudio. No sea solo incluir mujeres o solo incluir adultos mayores o excluir más bien solo poner jóvenes o adultos jóvenes, que son los que más rápido van a entender nuestra explicación y no incluir, por ejemplo, al adulto mayor. Entonces, con eso podemos generar una serie de problemas. Entonces, lo que es la selección del proyecto de investigación y la selección de los participantes es un tema muy importante. Importantísimo también la toma del consentimiento informado. Para el proyecto que les estoy mencionando de Prociencia, tuvimos que hacer traducciones del instrumento, es decir, un consentimiento informado y del instrumento que era el cuestionario, a Xaninca, a Xipibo, a Aymara y Quechua. Independientemente de que los entrevistados podrían hablar también en el español, era importante cumplir con esta obligación ética de también hacer una traducción del consentimiento informado al tipo de lengua, dialecto al que maneja esas comunidades. En estudios de campo, intervenciones educativas a riesgos de imposición de costumbres. A veces nosotros ponemos de nuestra parte para que en una entrevista, un grupo focal, hable más el entrevistado. Esto no es porque seamos muy parcos como entrevistadores, no tengamos ninguna experiencia. Lo importante es que escuchemos al entrevistado. Entonces, con eso evitamos nosotros dar opiniones de valor, imponer nuestra percepción, nuestra cosmovisión, etc. Estamos respetando a estas personas. En cuanto a investigaciones con material biológico, puede suceder lo que ocurrió en la comunidad de Jabazupay. Entonces, es importante que tomemos un buen consentimiento informado para el uso de estas biomuestras y es importante que si es un consentimiento para determinado estudio, como era, por ejemplo, el de diabetes, y si quieren hacer un uso secundario, para otro estudio tendrían que re-consentir. Muy bien. Pero también podríamos tener conflictos éticos en las obligaciones al finalizar el estudio, ¿no? Que se levanten datos sin beneficiar a los sujetos de estudio, que se apropien y patenten los saberes, etc. Y por último, también podemos dañar en el momento de publicar los resultados, ¿no? Que tomemos fotos o que rompamos la confidencialidad individual o que publiquemos estudios estereotipados, ¿no? Como he visto muchos estudios donde catalogan a estas poblaciones como que son alcohólicos crónicos o que hay demasiada violencia entre ellos y explican algunos factores de la sociedad, etc. Creo que para todo hay que tratarlo con mucho cuidado. Propuestas de protecciones éticas. En los equipos multidisciplinarios, mi consejo es que incluyan a alguna persona dentro de este equipo de investigación que conozca los saberes, las prácticas que viva en esa zona, ¿no? O que se incluya dentro, luego del proyecto, más gente en la cual se pueda observar que represente las necesidades, demandas, enfoques, percepciones de la propia comunidad, ¿no? Que conozca la promovisión, por ejemplo. Durante la redacción del proyecto, además, recalco esto, que tenga específicamente un valor social, es decir, beneficio directo para estas comunidades. Articular en los protocolos los saberes y prácticas de estos pueblos, hablar mucho del tema de la interculturalidad. Debemos reforzar el tema de la participación de los líderes para obtener una mejor participación de la comunidad. Fortalece proyectos con pertenencia cultural, etc. En la redacción del consentimiento informado, ya hemos dicho que lo podemos hacer en castellano, pero también con redacción en el idioma local. Y la participación de alguien que vive en esa comunidad para explicar el proceso de consentimiento, ¿no? El comité de ética, que es el que evalúa, no sé si en su universidad tienen comité de ética, es vital, es importante, son muchas las obligaciones éticas. Los que aprueben estos proyectos que involucren a comunidades indígenas deben tener también capacitación en adecuación cultural, vigilancia, evaluación del proyecto, tienen que evaluar si se ha cumplido con redactar el consentimiento informado con adecuación cultural. Adecuación cultural no significa solo traducirlo, sino tiene que estar entendible para el nivel de conocimientos, para el nivel educativo y también tiene que tener aspectos culturales. Muy bien, tienen que verificar el beneficio directo, que no haya mayores riesgos. Si se trata de investigar con muestras genéticas, datos secundarios, entonces aún mayor rigurosidad. Muy bien. Durante el proceso de consentimiento informado, tenemos que explicar bien todos los procedimientos de manera sencilla. Yo les aconsejo que también pueden ustedes hacer uso de gráficos, infografías, etcétera, para que entiendan bien los procedimientos. Durante el almacenamiento, hemos dicho, la toma de datos biológicos, tener mucho cuidado, sobre todo si van a ser almacenados y para ser estudiados en el futuro. Y ya hemos dicho en la publicación científica cómo debe ser este trabajo. Todo esto, para los organizadores, yo les voy a dejar mi ponencia y además el artículo, para que ustedes lo puedan revisar con más calma. Ahora bien, veamos si es factible llevar a cabo todas estas recomendaciones o un proyecto de investigación con poblaciones indígenas, y es lo que hemos hecho. Este es, reitero, el proyecto. Y los entregables eran tres tesis mínimo, ya las hemos cumplido con las tres tesis. Además, era la publicación de por lo menos un artículo en una revista indexada. Tenemos en este momento sometidos dos artículos. Además, teníamos que hacer un taller de cierre, que va a ser ahora en noviembre, y para los que estén interesados, también sería muy enriquecedor que participara alguno de ustedes, varios de ustedes, en este taller de cierre. Y también la difusión, y es por eso que estoy aquí presente, gracias a la invitación de las autoridades de la Universidad Nacional de Puno, para socializar en algo los resultados que hemos tenido. Este es un primer producto, una tesis cuantitativa, sustentada ya y aprobada. Características epidemiológicas clínicas y mortalidad del COVID-19 en poblaciones indígenas amazónicas y altoandinas del Perú. Las autoras son Andía Delgado, Heide, Alexandra, y Delcarpio Ramírez, Ana Cecilia, y yo fui la asesora de este proyecto de tesis. El objetivo era determinar las características epidemiológicas clínicas y los factores asociados con la mortalidad por COVID-19 en estas etnias amazónicas y andinas. Fue un trabajo descriptivo. La toma de la técnica fue observación documental, y debo mencionar que fue muy complicado. Demoramos más de seis meses en conseguir esta data. Los datos de Vigilancia Epidemiológica Nacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, y a quienes agradezco públicamente el apoyo brindado para el análisis de estos resultados. En cuanto al análisis, la muestra estuvo constituida por 1,718 participantes, de los cuales 1,718 ashanincas y 979 aymaras. Se utilizó el paquete estadístico STATA, versión 17, para todos los análisis estadísticos. Se construyeron tablas con análisis descriptivo, bivariado, y análisis de regresión lógica multivariante. La variable de respuesta era el desenlace de muerte. Se obtuvieron datos de estas poblaciones ashanincas y aymaras. El estudio se realizó entre fines del año pasado y este año. Se analizaron 2,697 participantes con una mediana de 39 años de edad. El 52% era femenino. La muestra estuvo constituida por 1,718 ashanincas y 979 aymaras. En el grupo de ashanincas, las variables que se encontraron asociadas con muerte fueron el sexo masculino, la edad, el número de síntomas, tos, malestar general, fiebre, congestión nasal, mialgias, diarreas, artralgias y hospitalización, con una significancia estadísticamente significativa, en comparación con la población aymara. En cuanto al grupo de los aymara, las variables que se encontraron asociadas con muerte fueron el sexo masculino, edad, la tos, el malestar general, la auscultación anormal, la radiografía anormal y la hospitalización, con una diferencia significativa, en comparación con los ashanincas. Tenemos además dos artículos sometidos, como les dije, en revistas indexadas, Scopus Q1 y Q2 y diversa data 1 analizándose. Por ejemplo, todavía no estamos con la data cualitativa analizada. Hemos participado con este y en tres congresos y por último hemos comprobado que hay mucho por hacer por estas poblaciones y resultados que deben ser de evidencia para la toma de decisiones que incidan en el bienestar de la salud y de estas poblaciones. Tenemos otra tesis cuantitativa sobre violencia familiar y etnicidad. Queríamos ver cómo influía la etnicidad en la violencia familiar durante la pandemia COVID-19. Y esta vez los datos provenientes han sido de la encuesta demográfica de salud y familiar ENDES. Esta sí es una base de datos secundaria que está al alcance de todos. Los tesistas fueron Álvarez Guzmán Paula y Gutiérrez Llaza Astrid. Estos fueron de la Escuela de Psicología. y el asesor fue el doctor Luis Fernando Ramas. Observamos que en tiempo de pandemia hubo mayor violencia familiar y se presentaron asociaciones estadísticamente significativas en el periodo de pandemia. Conclusiones finales. Hay mucho por investigar en estas poblaciones originarias. Debemos generar estudios cuantitativos, pero también cualitativos en todas las áreas del conocimiento que tengan valor social para estas comunidades y también para su entorno. No solo es importante que los sujetos de estudio o como lo quieran llamar como participantes de estudio tengan un beneficio directo de la investigación, sino que también tengan un valor social para las comunidades y el entorno que ellos representan. Debemos considerar todas las recomendaciones éticas para la investigación con estas poblaciones para evitar el daño. Tienen ahí bastante material que hemos compartido el día de hoy. La calidad de los resultados que deben servir de evidencia para la toma de decisiones. Estar y salud de estas poblaciones. Es la razón de ser aprobados, empezamos a ejecutarlos, levantamos datos, ya sean de fuentes secundarias o fuentes primarias, sean sujetos de estudio, de personas o sean animales, sean simplemente documentos, pero en todos tenemos que al final buscar que nuestros resultados incidan el bienestar y salud de estas poblaciones que han participado del estudio. Debemos publicar nuestros resultados para hacerlos visibles tanto a la comunidad científica como a estas comunidades para evitar las investigaciones safaris y a los tomadores... ...resultados. para que alguien... ¿Hola? Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Agueda Muñoz en la conferencia magistral. Invitamos al público a desarrollar sus preguntas. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Felicitaciones por su trabajo, especialmente en las comunidades originarias o poblaciones originarias. Me pregunta, no sé del área del tema social ni médico, pero estoy en el campo. ¿Usted concluye que en la etapa de la pandemia hubo mayor violencia familiar? ¿Cuáles son las razones de ello? Teniendo en cuenta que las poblaciones asianicas han tenido una vía casi parecida porque está en campo, ¿cuáles serían algunos alcances de esa variación? ¿O siempre es lo mismo? En realidad esto ha sido un hallazgo no solo en estas poblaciones, ya tenemos en otras poblaciones y también a nivel global. Gracias, profesor, por su pregunta. Han sido muchos los factores, empezando por el tema de la convivencia. No ha sido en estas poblaciones un confinamiento social estricto, pero en realidad han estado deambulando dentro de la comunidad porque no tenían ellos un trabajo donde ir. Entonces han estado conviviendo el hombre, la mujer, los hijos, los abuelos, etc. Entonces la familia extendida ha estado en todo un momento presente y también han compartido clases virtuales, falta de señales de internet, han compartido carencias económicas, problemas psicológicos, deterioro de la salud mental, duelos, duelos incompletos. Sabemos que en estas comunidades es muy importante acompañar en el viaje de despedida, de la vida a la muerte, a sus deudos. Y sin embargo no ha habido ese tipo de procesos, ¿no? Ha sido muy cortos. Normalmente estas poblaciones se despiden de sus familiares durante tres días para adelante, ¿no? Pero en estos y en condiciones de fiesta, de júbilo, de acompañamiento, ¿no? Y aquí no, era un tema de distanciamiento social. No los han cremado en estas poblaciones, pero sí han negociado para no acercarse al cadáver, ¿no? El tema de tener a los niños en casa, hacer la educación virtual y no presencial, ¿no? El pasar por enfermedades, una enfermedad tan grave como ha sido la COVID, sin conocimiento, etc. Han sido muchísimos los factores que podrían haber influido en una mayor frecuencia de violencia familiar. Ahora estamos asumiendo que todo ha sido notificada, pero realmente no ha sido todo notificada. Sabemos que en los primeros meses de las primeras olas de contagio, sí cerraron los centros de salud, no había acceso para viajar a las comisarías, a los centros de emergencia mujer. Hubo muchos establecimientos cerrados y que solo pasaron a trabajo virtual. Trabajo remoto, entonces podría también haber habido una subnotificación sobre el tema. Nosotros hemos trabajado en cuanto a la parte cuantitativa con Endes. Y en la parte cualitativa, que todavía no puedo comentar, ahí más bien sí se ha trabajado con entrevistas a profundidad con las mujeres de estas zonas. Gracias, profesor, por su consulta, por su pregunta. Bien, muchísimas gracias por la participación, maestro. De igual manera, la doctora Agueda, estamos agradecidos con su ponencia. Y bueno, vamos a tener 20 minutos para el coffee break. Y vamos a volver a las 3 y 20. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.